Baila conmigo Por favor, contigo es lo mejor Y un paso pa' allí, y un paso pa' allá Y déjate ya de los demás Y un paso pa' allí, y un paso pa' allá Mira mis ojos, por favor A ver si adivinas Mira mis ojos, por favor Tú lo que siento yo Y más por allí, y más por allá Con lucha de vida Más y más Y más por allí, y más por allá La luna sabe todo de mi vida Ya ves, lo que quiero yo Es bailar otra vez Tus ojos pueden ver lo que la luna sabe Baila así ¿Por qué no? ¡Adi! Busca en mi alma, por favor Los sueños escondidos Busca en mi alma, por favor Secretos de amor, y más por ahí, y más por allá Y más por allá Ya ves, lo que quiero yo Lo que quiero yo Es bailar otra vez Tus ojos pueden ver lo que la luna sabe Baila así ¿Por qué no? ¡Adi! 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 Luna sabe todo de mi vida Ya ves, lo que quiero yo Es bailar otra vez Tus ojos pueden ver lo que la luna sabe Baila así Baila bien Luna sabe todo de mi vida Ya ves, lo que quiero yo Es bailar otra vez Tus ojos pueden ver lo que la luna sabe Baila así ¿Por qué no?